Bueno, sí, un saludo muy especial, cariñoso para todos los amigos que siempre nos conectamos acá en Facebook. Quisiera cantar esta noche, o día viernes, que pasen un viernes maravilloso esta noche. Si deben, no manejan, y si manejan, no beban. Bueno, las coplas de Fray Martín, de la señora La Única Chabuca Granda. ¡Gracias! 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 ok